Bueno, tras usar iPhone y Android, nos pasamos directamente a los dispositivos de videoconsola. En este caso vamos a usar un ejemplo con la Wii, que es la consola menos potente del mercado, para escuchar la música de Radio Furia. Por ejemplo, tenemos aquí la Wii. Esta aplicación es online, funciona con cualquier consola y equipo de ordenador. La única pega es que no funciona con iPhone, por su incompatibilidad con Flash. Bueno, y aquí la Wii, cogemos, entramos en el navegador de Internet. Posteriormente pondremos la dirección de la página, de momento está en modo prueba. Yo lo tengo guardado en favorito, y aquí tenemos la página. Y aquí vemos cuando carga. Vemos que tenemos Radio Furia para Wii, Xbox y PlayStation 3. Vemos que la tenemos aquí. Es que esa música también te da los altavozes de la televisión. Viene muy bien para cena y música y tal. Está muy bien la verdad la aplicación. Y bueno, esto es todo amigos. Hasta otra. Gracias. 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 ¡Gracias!